Si eres amante del té, quieres algo refrescante o simplemente quieres probar algo nuevo, tengo algo para ti. Bienvenido al mundo del boba. Originalia de Taiwán, inventada en los 80, esta bebida se elabora mezclando un tipo de té con perlas de tapioca que son masticables, también llamadas boba. Oye José, pero es muy difícil para mí conseguir perlas de tapioca en mi ciudad. No te preocupes, vamos a hacerlas desde cero. ¿Por qué? Porque es súper fácil y puedes agregarle muchísimo más sabor a las perlas y tenemos total control sobre los ingredientes. Y más importante, el sabor. Tanto si eres amante del té o estás buscando probar algo nuevo, el té boba es imprescindible. Con su textura única y delicioso sabor, seguro se vuelve tu nueva bebida favorita. En una olla pequeña agregas un tercio de taza de azúcar morena y un tercio de agua. Mezclas hasta que se disuelva. Calientas la mezcla hasta que empiece a hervir a fuego medio alto. Agregas media taza de almidón de tapioca y mezclas rápidamente. Cuentas 7 segundos, apagas el fuego y agregas la otra mitad de la taza de fécula de tapioca. Mezclas rápidamente hasta que se incorpore. Esto pasa muy rápido, así que presta atención. Recubre con un poco de fécula de tapioca una superficie plana y transfiere tu masa para empezar a amasar. Si tu masa se empieza a pegar mucho a la superficie, agrega un poco más de fécula de tapioca. Va a estar caliente, así que ten cuidado. Continúa amasando hasta que quede lisa y suave. Hay que ser rápidos aquí porque la masa se vuelve difícil de trabajar cuando se enfría por completo. Divide tu masa en 4 porciones iguales. Toma 3 de esas porciones y ponlas en una bolsa de plástico o un contenedor sellado. Toma una de las 4 porciones, dale forma de cilindro y pártela a la mitad. Dales forma de cilindro largo de alrededor de 1.5 centímetros de diámetro o menor al diámetro de tu popote. Checamos el diámetro del popote como referencia e empezamos a cortar pequeños cubos. Estos hay que cortarlos uno a la vez, no hay de otra. En un cuenco aparte, coloca un poco de fécula de tapioca. Redondea cada uno de los cuadritos hasta formar pequeñas bolas. Iré colocando cada una de tus bolitas para que no se nos peguen. Es aquí donde tener a alguien que te ayude es muy útil ya que son muchas bolas. Ten paciencia y no busques perfección. Aprecia la belleza en cada uno de sus defectos. Una vez terminaste de hacer todas tus perlas, agita el cuenco para asegurarte que cada una esté completamente cubierta. Ayúdate con un colador para retirar el exceso de harina. Es ahora cuando puedes pasarlas a una bolsa hermética o un contenedor sellado para congelarlas y utilizarlas cuando las vayas a ocupar. Date unas palmaditas en la espalda porque acabas de terminar la parte más difícil. Vamos a hacer el jarabe de azúcar morena. En una olla pequeña agregamos una taza y un cuarto de taza de azúcar morena y 100 mililitros de agua. Ponemos la mezcla a llama media alta hasta que empiece a hervir. Primero se formarán burbujas pequeñas y después se formarán burbujas grandes. Mezclar constantemente hasta que tenga una consistencia como de miel o de jarabe de maíz. Y listo, eso es todo para un jarabe de azúcar morena bastante sencillo. Para cocinar las perlas, en una olla grande coloquemos agua y la ponemos a hervir. Colocamos todas nuestras perlas y dejamos que hierva durante 20 a 30 minutos. Una vez pasado este tiempo, apagamos el fuego y dejamos las perlas reposar durante 20 a 30 minutos. Es en este paso cuando se vuelven semitransparentes. Este tiempo de reposo controla que tan duras o suaves van a estar tus bolas. Quieres bolas más duras, déjala reposar menos tiempo. Más suaves, más tiempo. Escúrrelas y agrega un poco más de la mitad del jarabe de azúcar morena para evitar que se peguen. Ok, ahora vamos a hacer 3 diferentes sabores de té de boba. Empezamos con un té chai de leche. En una olla pequeña agregamos una taza de leche entera o la leche que más te guste. Calentamos a fuego medio alto, removiendo de vez en cuando hasta que llegue casi a hervir. No queremos que hierva. Retiramos del fuego y agregamos una bolsita de chai de tu preferencia. Lo dejamos reposar de 4 a 6 minutos. Exprimos la bolsita porque todavía le quedan sabores. Y ponemos a enfriar en el refrigerador o en un baño de hielos antes de usar. El ensamble es muy fácil. En un vaso colocamos una o dos cucharadas de tu jarabe y rotamos para que se vea bien. Agregamos tantas perlas como tu corazón lo desee. Aquí nadie te va a decir, son suficientes hermano. Agregamos hielo y vertimos tu chai bien frío. Té negro con infusión de fresas. Cortamos finamente una taza de fresas y separamos media taza para darle textura al té. La otra media taza la agregamos en una licuadora con un chorrito de agua y licuamos hasta que quede completamente disuelta. En una olla pequeña agregamos una taza de agua y calentamos a fuego medio alto hasta que hierva. Agregamos nuestro licuado de fresas y una bolsita de té negro. Dejamos reposar por 5 minutos. Retiramos la bolsa de té y ponemos a enfriar en un refrigerador o en un baño de hielos antes de usar. En un vaso alto agregamos el jarabe, tantas perlas como quieras, hielos, tu té negro con infusión, las fresas que se te olvidaron y el resto de tu té infusionado. Mezclamos y listo. Un té de matcha con leche. En un cuenco pequeño agregamos 2 y media cucharaditas de polvo de matcha y 2 cucharadas de agua caliente y mezclamos. Y listo, esta es tu pasta de matcha. El ensamble es igual. Agregamos jarabe, las perlas de boba, los hielos, la leche de tu elección, el concentrado de matcha y mezclamos. Es hora de mi parte favorita. Vamos a probarlo. Así es como debe de saber el boba. ¡Qué rico! Se siente muy fuerte el sabor a jengibre. En general el té está bastante bien. No está exageradamente dulce. Está muy bien el balance. Las perlas por una tienen sabor. Saben a la azúcar morena que le pusimos. Me ha pasado que voy a lugares con té de boba donde la boba realmente no tiene nada más que textura. Vamos con el té de matcha. La verdad es que para el té de boba soy bastante básico. No salgo del cha. Cha con manzana. Cha con canela. Y ya. Entonces nunca he probado el de matcha. No sé qué tal. La matcha sabe muy fuerte. Pero a veces como sabe el matcha. Y luego vienen las perlas de tapioca y le hacen con el dulce para complementar un poquito el sabor agrio del matcha. Vamos a probar ahora el de té negro infusión con fresas. El puro té negro con la fresa está meh. Ya que le agregas las bobas con sabor a azúcar morena mejora bastante. Si tuviera que recomendarte cuál hacer creo que iría por el de cha que es mi favorito. Y después te diría que hagas el de té. Este simplemente porque te enseña cómo infusionar frutas con el té. El de matcha está rico. Me gusta. Sin embargo no puedo sacarle a la cabeza la idea de que el matcha no es dulce. O a mi gusto el matcha no es dulce. Y este está dulce. Está bueno. Más tiene un contraste ahí con mis gustos. El mensaje que te quiero dejar es que te estoy dando las herramientas para que tú hagas tu propio boba. No quiere decir que estoy diciendo que no vayas a un lugar de boba local. Raza eso es todo por el video de hoy. No quiero que se entienda que ningún lugar de boba es bueno. Hay lugares de boba muy ricos. Ve y compra localmente en alguno de tus lugares de boba. Sin embargo estoy dando las herramientas para que puedas hacerlo tú. Y puedas hacer algo que ellos no tienen, no ofrecen y tú tienes antoja. Si te gustó el video, aprendiste algo, dale like, suscríbete y nos vemos en el próximo video. Bye.